Tobías 7 Tres etna les preguntó, ¿De dónde sois, hermanos? Respondieron, somos de los hijos de Neftalí, de los deportados de Nínive. Cuatro les dijo, ¿Conocéis a Tobit, nuestro hermano? Ellos contestaron, sí, le conocemos, ¿Está bien? Cinco vive y está bien y Tobías añadió, es mi padre. Tres y Rahuel se puso en pie de un salto, le besó, lloró y le dijo, Bendito seas, hijo. Tienes un padre honrado y bueno. ¡Qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero! Y echándose al cuello de su hermano Tobías, rompió a llorar. Siete también lloró su mujer Etna y su hija Sarra. Ocho mató luego un carnero del rebaño y los acogió con toda cordialidad. Nueve después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Tobías dijo entonces a Rafael, hermano a Sarías, di a Rahuel que me dé por mujer a mi hermana Sarra. Díérsalo y Rahuel estas palabras dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche, porque ningún hombre hay, fuera de ti, que tenga derecho a tomar a mi hija Sarra, de modo que ni yo mismo estoy facultado para darla a otro, si no es a ti, que eres mi pariente más próximo. Pero voy a hablarte con franqueza, muchacho. Once ya la he dado a siete maridos, de nuestros hermanos, y todos murieron la misma noche que entraron donde ella. Así que, muchacho, ahora come y bebe y el Señor os dará su gracia y su paz. Pero Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Rahuel le dijo, está bien. A ti se te debe dar, según la sentencia del libro de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy por siempre. Que el Señor del cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os de su gracia y su paz. Los dos se llamó Rahuel a su hija Sarra, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo, Recibela, pues se te da por mujer, según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. Y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Tres se llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y escribió el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer, conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Catorce y acabado esto, empezaron a comer, y beber. Quince Rahuel llamó a su mujer Etna y le dijo, Hermana, prepara la otra habitación y lleva allí a Sarra. Dieciséis ella fue y preparó un lecho en la habitación, tal como se lo había ordenado, y llevó allí a Sarra. Lloró ella y luego, secándose las lágrimas, le dijo, Ten confianza, hija, que el Señor del cielo te dé alegría en vez de esta tristeza. Ten confianza, hija y salió.